¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Se dan cuenta de estas escaleras muy extrañas, hoy no estamos en la Ciudad de México. Hoy nos venimos a aventurar a otro estado, al estado de Guerrero, a esta hermosa y bella ciudad que es Taxco de Alarcón. Taxco de Alarcón se caracteriza por esta arquitectura colonial, que tiene iglesias que están... ¡Wow! Tiene unas calles, por lo general todo esto parece como el centro de la Ciudad de México, color blanco, se dan cuenta, es muy raro ver de otro color, que no sea color blanco, no puedes ver así. Bueno, esto es por el calor, estamos en el estado de Guerrero, y esta vez venimos a explorar esta ciudad, así que quédate en este video, no te salgas porque vamos a explorar esta ciudad. Vámonos, acompáñenme. La palabra Taxco proviene del vocablo náhuatl que es TACCO. Bueno, TACCO con H, no sé cómo se llega a pronunciar esa palabra, pero ese es un significado del vocablo náhuatl que significa juego de pelota. Tiene este nombre debido al lugar de nacimiento de Juan Ruiz de Alarcón, y por eso se llama Taxco de Alarcón. Aquí están también las estatuas. Este tipo de estatuas están aquí porque hay distintas tradiciones de la Semana Santa muy extrañas. En esta ciudad, en la Semana Santa, hay varias hermandades que recorren las calles de esta bonita ciudad y pues dan la vuelta en forma de manifestaciones religiosas y se van flagelando. Ese es un dato muy curioso y muy interesante que no había visto en otra parte del mundo. Aquí la plata es demasiado, o sea, cañón de tradicional de esta ciudad. En todos lados, es como en la Ciudad de México, los tacos. Aquí es la plata, o sea, de verdad, aquí hay muchísima, muchísimos puestos de plata. Pueden decir guau, 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 o sea, favelas, iglesias bonitas, todo. Bueno, pues no, obviamente Gerard no está aquí, no está en Taxco. Él está en Río de Janeiro, vean allá. Hay un cristo. Más tarde les explicaré sobre este cristo que está ahí, que pues se parece al de Río de Janeiro, ¿eh? Vean, acá andan favelas y el cristo hasta arriba. Por lo que también ya sabes que estás en Taxco es cuando ves todo esto, los callejoncitos, calles estrechas y la arquitectura colonial que tiene esta ciudad. Por estas ferias navideñas es que hay piñatas y aquí está el Palacio Municipal de Taxco. Como les digo, en todos lados, al lado del Palacio Municipal, hasta hay aquí plata en distintas presentaciones. O sea, aquí de verdad no hay nieve de plata porque pues no se come la plata, pero hay lo que sea, lo que quieras. Aquí encuentras plata en diferentes presentaciones. Obviamente aquí en Taxco igual diferentes tipos de artesanías, aparte de la plata, son súper bonitas. Aquí también podemos ver el centro joyero de Taxco y al lado podemos encontrar al personaje que yo les comentaba, a Don Juan Luis de Alarcón. Este personaje que fue aquí donde nació y a eso se debe el nombre de esta ciudad. Aquí vamos a observar las calles súper estrechas que de verdad se hace un tráfico horripilante. En serio, no. Si vienen en coche, déjenlo abajo. De verdad abajo porque sí es súper estresante el tráfico. Y nos damos la vuelta y acá encontramos la catedral y pues todo el kiosco. Y, ¡ay, por las fechas hay un nacimiento! ¡Uy, qué padre! A ver, vamos a verlo. Aquí está este bonito nacimiento abajo del kiosco de Taxco, que es algo súper importante de aquí. Y aquí vemos qué bonito hay flores. Flores aquí abajo que ha de haber algo. El símbolo de Taxco, bueno, la letra con la carigrafía padre de Pueblo Mágico. Y esta iglesia que es la catedral de Taxco. También hay como un mirador, yo creo que para tomar fotos. Vamos a subirnos para enseñarles cómo es la vista desde ahí de esta bonita catedral. Y así desde aquí arriba, desde la plataforma, es como si veis la catedral tan bonita que tiene esta ciudad de Taxco en el estado de Guerrero. Vámonos para abajo, para allá. ¡Uy, casi me caigo! Pero sí hay que ver algo porque yo antes había venido aquí y no había visto esto. Bueno, no sé, ahorita preguntaré por qué es esto. ¡Ah! Ya le informé, es una nochebuena. ¡Qué padre! Aquí se vende muchísima artesanía. Aparte de la plata, se vende artesanía desde hechas de barro, de hechas de piedra, hechas de muchísimas cosas. Pero es algo muy padre aquí porque igual son cosas muy tradicionales. Aquí también al lado del Mercado Seguín, he apreciado en esta ciudad, se ven muchísimas estatuas de él. Del Don Juan Ruiz de Alarcón. Aquí lo quieren mucho, ¿eh? Él fue como un poeta, algo así, un... pues, que interpretaba obras y todo ese tipo de cosas. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, por eso esta ciudad se llama así. Se hace algo también que es muy tradicional de, pues, los pueblos. Y aquí también se sigue haciendo, se conservan estas costumbres. De, pues, que mucha gente va atrás caminando. Obviamente con todo el respeto. Con todo el respeto del mundo y, pues, lamentando la pérdida. Y también desde aquí, desde la catedral, tenemos una vista allá. Si llegan a ver el Cristo, tenemos una vista muy padre. Bueno, y ya subimos aquí a esta cima en el taxi porque, si vieron, de verdad tienes que tener muchísima habilidad para manejar aquí. Sí, en serio, da miedo, da miedo, les pasare esas tomas, en serio, muchísimo, muchísimo miedo que yo tenía. Y, pues, ya vemos, atrás de mí, aquí está el Cristo. Yo también veo, veo personas que, wow, suben, suben caminando y, en serio, está cansadísimo. Yo, la última vez que vine, pues, yo voy caminando y hice como una hora y media hacia este Cristo. En serio, está pesado, pesado la caminata. Ya el taxi me cobró 50 pesos, mejor ahorrarme toda esa caminata, pero, sí, no, es súper, súper cansado. Tienes que tener una muy buena condición. Este es el Cristo Monumental de Taxco o Cristo Tasqueño, le llegan a decir algunos. Y está arriba del Cerro de Atachi, así se llama este cerro que está aquí. Fue construido, como ya vieron, en 1999 y acabado en 2002. Este Cristo tiene 20 metros, de, bueno, pues, del piso hasta arriba. Y tiene 17 metros la pura estatua del Cristo. Y está arriba de este cerro, que, pues, podemos apreciar toda, toda la vista. Tiene una vista increíble, una vista panorámica muy, muy padre. Arriba de este cerro, que es el Cerro de Atachi, se ve una vista increíble, increíble de lo que es Taxco. De lo que es esta hermosa ciudad, de este estado, guau, o sea, es una ciudad demasiado colonial, súper llena de locuras. Ya dejamos el Cristo atrás, y, pues, aquí acabamos de llegar a el teleférico de esta ciudad, de Taxco. Aquí podemos ver, ya vamos a comprar los boletos, porque se ve, se ve guau, eh. Se ve muy padre esto el teleférico. Aquí podemos ver la máquina con la que, pues, se impulsa. De verdad, no me imagino cómo la gente sube. Así. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!